Angelique le arrebató el protagónico a su amiga, pero se vengó inesperadamente creyó que ya tenía todo seguro y le salieron con esto la vida da giros inesperados y Angelique Boyer bien lo sabe, pues fue sorprendida por el destino luego de que hace un par de meses le arrebató el protagónico a su amiga, la ex RBD Maite Perroni, con quien audicionó por el papel principal del melodrama me declaro culpable y finalmente se lo habían dado a la actriz francesa pero ahora le salieron con esto a Angelique, y es que Maite será la pareja de Sebastián Rulli, el galán en la vida real de Boyer, pero solo será en ficción a través de la telenovela Papá a Toda Madre. Feliz de compartir con ustedes esta nueva aventura. Feliz de poder hacer lo que me gusta con gente que quiero. Eduardo Meza, muchas gracias, escribió Perroni en redes sociales al revelar su regreso a los melodramas tras su última aparición en Antes Muerta que licita a sí mismo, Maite fue entrevistada en cuéntamelo ya, donde detalló que compartirá cámaras con Rulli, voy a poder compartir con mi querido Sebastián este gran proyecto es una historia con una temática actual, con la que se podrán identificar recordemos que Maite y Angelique fueron compañeras en la telenovela rebelde, pero cuando se trata de trabajo separaron la amistad con tal de perseguir sus objetivos y ahora cada una tuvo su merecido. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al video para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.